... Continúa la huelga en el aeropuerto barcelonés del Prat. Los trabajadores y la compañía Eulen, que gestiona la seguridad del recinto, no han llegado a un acuerdo en las nueve horas de reunión mantenidas este domingo. Según el comité de empresa, han recibido una oferta de aumento de 155 euros al mes, que dista mucho de los 350 exigidos. Diferencias notables también en el número de personal de refuerzo, Eulen propone 21 frente a los 100 que piden los empleados. Los paros intermitentes de una hora de este domingo produjeron esperas de hasta 45 minutos en el control de pasajeros. La situación resultó más fluida por la tarde.